Buenas tardes, buenas tardes a todos. Sí, es para mí un placer y un honor presentar a la próxima conferencista, la profesora Rubí Rodríguez. Agradezco a los organizadores la oportunidad de hacer esto. La profesora Rodríguez tiene una extensa trayectoria académica que incluye numerosas publicaciones profundas y que han abierto temas de investigación de interés nacional e internacional. Por ejemplo, variedades abelianas con acción de grupo. Es reconocido internacionalmente que Rubí y sus colaboradores son expertos en ese tema. Además ha escrito libros, dirigido numerosas tesis de magisterio y doctorado. Tengo el orgullo de contarme entre sus estudiantes, ser parte de la escuela que ella fue formando y ha formado durante los años. Rubí fue presidenta de la Somachi en dos o tres oportunidades, quizás más, y tiene un profundo interés en difundir la matemática a la comunidad en general. Este aspecto es una impronta que graba en sus alumnos, hacer matemática seria sin olvidar a la comunidad, tanto matemática como general. En el amplio sentido de la palabra de lo que es crear comunidad. Eso es algo que aprendemos los que hemos estudiado con ella. Por ejemplo, integra numerosos comités científicos de distintas conferencias nacionales e internacionales. Cuando yo entré al doctorado en 1998, se creó el... Ya van a estar aquí también, así que la juventud se pasa. Creó el, junto con el equipo de geometría, creó el encuentro iberoamericano, la primera versión de geometría compleja. Ya hay, creo que siete versiones, ha itinerado en Brasil, Estados Unidos, México, España. Es un congreso ya consolidado y que nació en nuestro país. Y un poquito de historia, ya que estoy en la posición de mayor. Cuando uno se informa de parte de la historia de la matemática china, la historia reciente, relativamente reciente, para ser honestos. Me gusta mucho un capítulo, el capítulo en que participa Rubí. La historia dice que eran tres estudiantes de matemáticas en Chile, en los años, fines de los 70, que decidieron salir a hacer un doctorado afuera. Una a Francia, a Estados Unidos. Rubí era una de esas tres estudiantes. Y regresar a Chile. Fue el compromiso que hicieron como jóvenes. Regresar a Chile y crear un grupo de geometría en Chile. Eso no era menor en esos tiempos. Volver a un Chile complicado, políticamente bajo dictadura. Volver a Chile teniendo oportunidades de quedarse en el extranjero no es menor. Requiere harta generosidad. Y así nació el grupo de geometría chileno, del cual ahora muchos somos parte y en el cual muchos nos formamos. Esa es una historia que a mí me conmueve y me gusta y la agradezco. El año 2000, no me acuerdo, hicimos un congreso para agradecerles a los próceres, a los que volvieron y crearon este grupo de geometría que da la oportunidad que muchos estudiemos en Chile o salgamos a hacer postdoc con todos los contactos internacionales que tienen. Y también es una bonita cosa que es parte del legado de Rubí. Actualmente, Rubí es profesora titular en la Universidad de la Frontera, en Temuco, y dirige un proyecto anillo llamado Geometría en la Frontera, usando el juego de palabras con la palabra poética frontera. La institución principal es la Universidad de la Frontera, pero convoca a varias universidades del país y a varios investigadores. Por ejemplo, yo soy parte de ese proyecto, está la Universidad de Concepción, la Universidad de Santa María y así. Seguramente Rubí va a contarnos más porque en el marco de ese proyecto se ha creado un entretenido equipo que ha, por supuesto, que ha desarrollado investigación en matemática, que es el núcleo de eso, de ese proyecto, pero también hemos hecho actividades de difusión y de capacitación de profesores, de estudiantes, de enseñanza media, actividades muy entretenidas en colegios. Así que lo hemos pasado muy bien en el marco de ese proyecto. Y en esta conferencia Rubí nos va a hablar de distintas cosas que se han realizado en el marco del proyecto de geometría en la frontera. Así que los dejo con Rubí Rodríguez. Gracias. ¿Ahí? Ya. Buenas tardes. Estas cosas me dan vergüenza, así que me estoy riendo sola. Muchas gracias de verdad por venir. Muchas gracias por la invitación a los que organizan esta jornada, que ya tienen su larga, larga, larga tradición. Es siempre bueno ver caras conocidas y también muchísimas caras nuevas. Qué agradable. Entonces, sigan así. Cuando me invitaron, pensé de qué hablar. Y como decía Anita, hemos estado teniendo unos últimos dos años y algo muy entretenidos. Y dije, estamos en el sur y quiero compartir con el resto de la comunidad del sur y de Chile y los invitados que hay presentes también de afuera. Un poquito de esta experiencia que se está llevando a cabo, como dice Anita, aquí en la zona y también en otras regiones del país y también un poco con contacto afuera. Entonces, le puse geometría en la frontera. Uy, no era así. ¿Cómo era? No. ¿Qué hice mal? Bueno, les quiero contar un poquito que ya Anita les contó un poco de historia. Tenemos un grupo trabajando hace tiempo. Más, 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 mucho más abajo. No, al revés, al revés, al revés. Más, 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 más. Abajo hay una doble, parece. Ahí, ahí, ahí. Ya, pero espérate por si la embarro otra vez. Ya. Bueno, contarles de qué se trata esto. Oficialmente, el proyecto se llama, con su código, pero se llama Geometría en la frontera. Es nuestro logo de hace años, antes del proyecto, debo decir. Entonces, solo así, esto pretende ser un panorama. No voy a hablar nada demasiado técnico. Yo sé que jueves, segundo día de la jornada, estamos todos agotados. Hemos tenido un intenso día. Seguro que todos los que están aquí también. Y hay dos factores más. Uno que es la cena más rato y el otro que los chicos tienen reunión aquí. Apenas esto termine. Así que tenemos que salir rapidito. Así que no va a ser muy largo. Ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un área que se llama Geometría algebraica compleja, en particular. ¿De qué se trata? Se trata de estudiar propiedades de conjuntos de ceros de polinomios. Esas son cosas que uno encuentra usualmente y que quiere estudiar. Objetos importantes, no se preocupen de las definiciones, más adelante vamos a ir a eso. Quiero dar ideas primero. Objetos de estudio importantes en esta área son lo que uno llama variedades complejas proyectivas suaves. Y a cada una de estas variedades uno le puede asociar naturalmente otro objeto. No importa cómo, pero imagínaselo así. ¿Queremos estudiar estos objetos? A cada uno se le puede asociar otro, que es lo que ahí se llamó ALB. No importa lo que es. Y a ese objeto se le asocia un invariante, que es la irregularidad. Es un número entero que se mueve entre cero y la dimensión de X. ¿Sí? ¿Está bien? Y qué es lo que quisimos hacer en este proyecto. Estudiar dos clases de variedades. Una, digamos los dos extremos. Las variedades para las cuales este número que se le asocia es cero. ¿Qué es lo que dice ahí? Variedades con irregularidad nula. Y el otro extremo, el caso en que la variedad se le asocia su albanese, que es igual a ella. Así que la dimensión es la máxima posible. ¿Está bien? Esos son como... Esta área es tremenda. No les cuento el avance que ha tenido en los últimos 20 años. Y hay un montón de cosas que hacer y nosotros decidimos concentrarnos en esas dos por un poco la experiencia que ya teníamos. Eso es como comienza el proyecto. Así se presentó el proyecto. Por eso se los quise poner. Por supuesto, detrás del proyecto hay gente. Los que están a este lado son los originales, seis investigadores principales que presentamos el proyecto. A este lado, los investigadores asociados. Una nota que los que me conocen saben por qué lo voy a mencionar. Ahí entre esos seis, hay tres hombres. Y por lo tanto, tres mujeres. ¿Sí? No es usual. No fue algo que buscamos hacer. Fue algo que pasó. Pero que nos gusta que haya pasado. Y que ha sido notado bien por las personas que han... Primero los que evaluaron el proyecto originalmente. Y los árbitros internacionales que lo han evaluado dos veces más después. Hay un montón de gente. No quise poner más listas. Pero hay harta gente internacional con que partimos. Y en el camino se ha ido agregando harta gente más. Después, por supuesto, los jóvenes que se han ido incorporando al proyecto. Ah, me salté una. Voy a volver un segundito. Como pueden ver de aquí rápidamente, hay cinco universidades participando que están repartidas en distintas regiones. Entonces, eso es, bueno, por un lado, harto trabajo porque hay que coordinarse. Pero por el otro lado, enriquece mucho. Cuando uno quiere hacer cosas, se pueden replicar rápidamente en distintas partes del país. Y a su ayuda. Jóvenes que se han ido incorporando al proyecto. No están en un orden particular, excepto quizás el alfabético. Pero ese era uno de los propósitos que tuvimos también con el proyecto. Fue incrementar el número de geómetros en Chile. Y nos gusta. Y hay gente que hemos, comillas, repatriado. Y gente que se ha incorporado al trabajar en el proyecto con nosotros. Por supuesto, también hay un montón de estudiantes. No se sientan los que están aquí porque no están todos con nombre, pero voy a ser muy largos. Cosas que hemos hecho hasta ahora y que vamos a seguir haciendo todavía. Es un proyecto a tres años. Les decía que llevamos dos y poco. Hemos organizado conferencias internacionales. Los tres años del proyecto. La última, por supuesto, todavía no pasa. Va a pasar en noviembre. Y al mismo tiempo, escuelas. Que es algo que también nos importa acercar a los más jóvenes. A que conozcan, simplemente, un área nueva. O distinta, si no la habían visto antes. Así que ya ha habido los dos noviembres pasados. Dos escuelas y dos conferencias internacionales con bastante éxito, diría yo. Este es un tema que nos mueve muchísimo. La interacción con los más jóvenes estudiantes, jóvenes investigadores. Inventamos un seminario mensual. Nos movemos entre las cinco universidades. Todo el montón, partes, estudiantes, jóvenes, postdocs, viajos, todos juntos. A alguna de las cinco universidades. Y hay un día entero de discusión donde la gente presenta sus ideas preliminares. Las discute, qué sé yo. Todo lo que usualmente se hace. Y localmente, en cada una de las universidades hay un seminario local. Y se han hecho varias actividades. Ahí puse una como muestra. La red, bueno, existía bastante. Contactos internacionales. Pero ciertamente uno puede decir que se ha acrecentado y se ha aprovechado mejor. Una de las ventajas fuertes de este tipo de proyectos es que permite, en algún sentido, o quizás en el buen sentido, optimizar. Optimizar, que es lo que tratamos de hacer, visitas, por ejemplo, que vengan más de una a la vez. Entonces, todo el mundo aprovecha mejor. Se produce una discusión. Los estudiantes posgrados pueden mostrar su avance de tesis. Los expertos internacionales aconsejan. Los jóvenes, los estudiantes, también pueden salir y han ido a distintas partes, qué sé yo. Participar en congresos, en fin. Las cosas usuales, pero creo que se están haciendo porque hay un contexto un poquito más grande, un poquito mejor. Y eso produce naturalmente un aumento de lo que tanto se mide ahora, lamentablemente, pero en el buen sentido de la palabra. La productividad en el sentido de que han salido ya y naturalmente, sin imponerlo, colaboraciones entre más jóvenes y mayores, entre nacionales e internacionales. Y eso siempre es bueno. Otras actividades que hemos hecho y que nos importaban, sabemos que se han hecho en el país varias veces ya campamentos de matemáticas. Y quisimos hacer uno distinto, dado la configuración del equipo, nos comprometimos en hacer campamentos de matemáticas para niñas, estudiantes de educación media. Hicimos uno con un poco de susto, el 2017 en enero, estábamos partiendo, y llegaron alrededor de 40 niñas de colegio. Y como, Anita me corrige si me equivoco, como 15 profesores. Y de verdad fue la locura, o sea, una semana de chicas conociendo a otras chicas que les gustaba la matemática, que no era una cosa tan rara, y que veían mujeres y hombres matemáticos dándoles charlas y haciéndoles actividades, y felices, varias de ellas quisieron participar el segundo año, las pusimos como monitores de la actividad, fue muy entretenido, y vamos a ir al tercero, ha ido creciendo el número también, y se mantienen en contacto, y se va formando de a poquito una red, y predicamos con el ejemplo, se puede. Eso es nomás. En vez de discurso, se hace. También otra cosa que nos motiva, ahí está la página abajo donde dice Matea 2018, la página es matea.cl, si quieren mirar, hay fotos, películas, y uno se puede entretener viendo las cosas que se hicieron ahí. Otra cosa que nos motiva es la interacción con los profesores, de verdad, en particular la UFRO, pero también muchas otras, tienen actividades que han hecho por años con profesores, y ahí hay un ejemplo que hicimos en agosto del año pasado, quisimos darles un regalo a los profes y que compartieran esto con nosotros, entonces buscamos a alrededor de 40 de ellos, desde creo que Chillana hasta Puerto Montt, los que más participan en actividades usualmente con sus alumnos, desde, no sé, de la escuelita perdida a no sé dónde, que siempre lleva chicos al campeonato los días sábados, y vienen en bus y no sé qué, entonces les regalamos tres días de matemática en Pucón. Ahí está la foto. Y también de nuevo una experiencia con ellas súper buena, les dimos matemática dura, invitamos gente, hicimos cosas nosotros también, actividades, contaron ellos sus propias experiencias en el colegio, tremendamente enriquecedor. Y lo aprovecharon, creo, y entonces ahora nos están molestando para que hagamos, por supuesto, la segunda parte, así que también va a ir. Bueno, vamos a lo que nos convoca, la matemática. Entonces, los objetos de los cuales hablamos al comienzo, hablamos de dos tipos de objetos, ¿se acuerdan? Dentro de las variedades algebraicas, que eran estos cero polinomios, íbamos a mirar aquellos dos extremos, uno en el caso de dimensión máxima, otro en el caso de dimensión cero. Esto que está aquí es el caso de dimensión máxima, que es lo que es una variedad abeliana. Depende del grado de sofisticación con que uno lo quiera decir. Hay maneras muy complicadas de decirlo y hay maneras muy concretas de decirlo y con cuál trabaja uno, con la que más convenga en el momento, como siempre. Esa es una manera de decirlo, una variedad de grupo algebraica y completa. Las palabras probablemente suenan. Es un grupo que a su vez es una variedad, eso significa que uno puede poner cartas y esas cartas son compatibles con las operaciones del grupo y es algebraica porque también es cero de polinomio y es completa porque es completa. O uno puede decir un toro complejo algebraico. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es un toro primero? Uno toma un espacio vectorial complejo, imagínense C a la G. Dentro del C a la G toma un reticulado de rango máximo, algo isomorfo a Z a la 2G, hace cociente. Como C a la G es un grupo abeliano y esta cosa, reticulado también, lo que obtiene como cociente es un grupo abeliano. ¿Está bien? Y ya, ¿qué más? Como hizo cociente por un reticulado, tiene un compacto, poniendo la topología obvia de cociente. Y como tiene C a la G como cubriente universal, puede hacer análisis complejo ahí. Así que tiene una variedad de estas que estábamos hablando antes. Y como lo que uno quiere es pedir que esté dado este objeto exótico como ceros de polinomios, uno le impone esa condición, porque no siempre se cumple, salvo que esté en dimensión uno. Y por eso está ahí la palabra algebraico. Quiere decir, este objeto en principio abstracto lo puedo realizar concretamente dentro de algún espacio razonable mediante ceros de ecuaciones polinomiales. Eso es. Aún más concreto, un toro complejo, como ya dije, un cociente de un espacio vectorial complejo por un reticulado para el cual existe una forma hermitiana definida positiva en el espacio vectorial cuya parte imaginaria es entera en el reticulado. Todas esas condiciones, todas esas maneras de decirlo son equivalentes a cuál le gusta a uno a la que le guste. Ok. Esa forma hermitiana o su parte imaginaria se llaman una polarización y el toro junto con la polarización se llama una variedad beliana polarizada. Y ejemplos de esas cosas, solo para los que sepan, si no, no importa, es tome su curva favorita, cualquier cosa compleja, estoy haciendo trampa, y a esa curva usted le puede asociar un objeto que se llama el Jacobiano, de manera natural, mire las diferenciales, divida por la homología, todo eso dice ahí en difícil. Y eso es un toro complejo y tiene una polarización natural que es el número de intersección geométrico sobre los monociclos. Así que a cada curva o superficie de Riemann, como quieran decirlo, uno le asocia naturalmente un objeto de estos que estamos interesados en estudiar. Son los típicos ejemplos y son súper útiles. Cuando uno está trabajando con una variedad beliana arbitraria, que no se produjo así a partir de una curva, sino que así, entonces usualmente uno puede usar técnicas que son válidas para curvas, para decir cosas sobre la variedad beliana general. Y eso ayuda a montones. Muy bien, ¿qué tipo de problemas aparecen aquí? Por supuesto, el típico problema de clasificación. Si yo miro, fijo, por ejemplo, la dimensión, la dimensión del espacio vectorial que estoy mirando, y miro todas las posibles variedades belianas polarizadas de esa dimensión. Quiero clasificar. ¿Qué tengo que hacer? Definir una noción natural de esomorfismo entre estos objetos y después mirar cómo describo las clases de equivalencia. Y estudiar ese espacio es de interés tremendo, sorprendentemente, pero de esa parte no me pregunten, para los físicos también. Sí, ellos integran sobre estos espacios de módulos. Yo no sé de eso. Entonces, ahí tengo dos puestos en la pizarra, uno que se llama MG, que es más viejo, que va de vuelta hasta Riemann. Riemann dijo, si fijamos una superficie de Riemann de género G, no, si fijamos un género y miramos todas las superficies de Riemann de ese género, ¿de cuántos parámetros depende este espacio? Y contó, contó con curvas y a mano, y dijo 6G menos 6. Ok. Y después pasó tiempo y sí, pero esa es la dimensión real y en realidad si todos los objetos son variedad analítica, ese espacio que los parametriza también debería ser una variedad analítica y de hecho casi es, es lo que se llama un orbifold, no es una manifold, pero no importa, ese MG que está ahí. Y en dimensión compleja tiene 3G menos 3, como dice ahí. ¿Sí? Y eso es MG. Y después está AG, que es el espacio de toda la variedad beliana, principalmente polarizada de dimensión G, como a cada objeto de, a cada curva dijimos que le podíamos asociar una de estas, de alguna manera uno esperaría que este espacio viva dentro de este. ¿Sí? Está bien, porque ese numerito es más chico que ese, apenas G llega a 4, para 3 son iguales, para 2 son iguales, pero los espacios no son iguales, uno es denso en el otro nomás, pero no vamos a entrar en esos detalles. Ok, y hay un famoso teorema que se llama de Torelli, que dice que efectivamente esa operación que vimos antes, que a cada curva la asociamos sus jacobianos, es una buena inmersión en todas las estructuras que están jugando. ¿Sí? Eso ya da alguna idea de problema. Como siempre, sería, ¿cuál sería? Sería, caracterice la imagen de eso allá adentro. ¿Sí? Eso está contenido, digamos, allá adentro. Si a usted le dan una variedad beliana principalmente polarizada, ¿cómo sabe si es o no es un jacobiano? Y es un problema que duró hartos años y que todavía en algún sentido dura. Se han dado respuestas varias, respuestas geométricas, respuestas algebraicas, respuestas analíticas, pero ninguna es extremadamente satisfactoria. En el sentido que yo dije, pues si le doy una variedad beliana, a ver, cuénteme si es o no es. Ah, es que va a ser si satisface esta jerarquía de ecuaciones Kp. Jerarquía infinita, ecuaciones diferenciales, muy tróficas, ¿no? O geométricamente si usted mira el punto dentro de Aje y mira su variedad de Kumer y le mira si tiene trececante. hay criterios así, pero no son muy efectivos y todavía estamos dándole vuelta a uno que sea más simpático. Les insisto, estas cosas de verdad para los físicos son súper importantes, pero yo no las estudio por eso. Ya, cuando uno quiere estudiar un espacio que clasifica algo, o como se llama aquí en este lenguaje un espacio de módulo, lo primero que pregunta es, ¿será una variedad igual que era cada uno de los objetos? Y ya dije, no es, es un órbito. ¿Qué significa eso? Que hay singularidades. Como estamos hablando en dimensión mayor que uno en general, esos puntos donde hay estabilizador no trivial provocan singularidades en el objeto. ¿Sí? Entonces, en el MG hay singularidades. Y se han estudiado desde, diría yo, por lo menos los años 60 y hay teoremas, el de arriba, como de esos años, este bastante posterior, en que dice, los puntos de cada uno de los espacios donde se provoca una singularidad en la estructura de variedad compleja son los puntos que admiten simetrías. ¿Sí? Que admiten automorfismos no triviales. No es fácil de explicar ahora, pero es más o menos cuál es la idea general. Cuando uno hace teoría de cubrientes, ¿qué es lo que uno hace? Busca un cubriente universal, divide por un grupo y tiene el espacio que anda mirando. Aquí lo que pasa es que todo eso existe. El cubriente universal de MG, por ejemplo, se llama el espacio Teichmiller. El espacio Teichmiller es simplemente con exo, todo lo bueno que uno quiera. y hay un grupo actuando ahí que cuando uno hace el cociente le da este MG. El problema es que esa acción no es libre de puntos fijos. Y cada vez que tiene puntos fijos una acción en el cociente la cosa no anda muy bien. Ese es exactamente el problema aquí. Entonces, las singularidades y lo sorprendente fue varios años después que aquí pasa lo mismo. en el espacio más grande de nuevo las singularidades se producen de la misma manera. Entonces, observemos que esto se extiende a que esto va dentro de esto. Así que si uno sabe cosas sobre las singularidades del espacio curva, sabe cosas sobre el espacio singularidades de, sobre el espacio de módulos de variedades abelianas. solo para darles una idea del tipo de cosas que hacemos duras. Una idea nomás, no se asusten. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, bueno, si usted quiere estudiar este espacio de las singularidades tome una, qué sé yo, que tomamos ahí una variedad abeliana y que tenga automorfismos no triviales y trate de decir lo que pueda sobre ella para después deducir cosas sobre el locus singular. Y un teorema que salió muy bonito, Lange es un colaborador alemán, Resillas era un colaborador mexicano, Ángel es un colega de la Bufro. Entonces, una variedad abeliana con una acción de grupo y lo que dice esencialmente es que si usted tiene ese objeto no solo tiene que mirar la geometría de lo que está estudiando, también tiene que mirar el álgebra y esa es una de las cosas más lindas que yo encuentro de estar en esta interrelación de tantas áreas porque de repente nos aparece que, pucha, tenemos que aprender representaciones de grupos y uno corre y va y aprende y usa o después resulta que necesitábamos hacer algo con la ecuación KP y tuvimos que hacer, no estoy diciendo que somos expertos, ¿sí? Estoy diciendo que no hay que cerrarse y hay que usar las herramientas que uno puede encontrar, eso es todo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es la herramienta adecuada? Mirar lo que se llaman, no importa, pero entre todas las representaciones posibles de un grupo hay algunas que son irreducibles, las básicas, que construyen a todas las otras. Usted las mira, esa es una cantidad finita y para cada una de ellas usted es capaz de encontrar una subvariedad aquí donde el grupo actúa con esa representación, o sea, fije un J, eso es lo que estoy diciendo, hay una subvariedad del objeto donde el grupo actúa con exactamente esa representación con la multiplicidad que corresponda y el objeto grande que usted quería estudiar se descompone en pedacitos más chicos, lo que uno siempre es el sueño del pibe, ¿no? cuando uno estudia algo complicado lo descompone en pedacitos más chicos. ¿Sí? Entonces en cada sub J el grupo actúa con una de las representaciones irreducibles. ¿De dónde podría venir una cosa así? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, uno se pone a pensar, dice, ok, uno más o menos entiende que si tiene un objeto y lo está moviendo con un grupo de simetrías en realidad lo que está haciendo es no lo mire así, esa es la manera incorrecta de mirarlo porque cada simetría o cada automorfismo del objeto lo que hace es que tiene una inversa que también lo mueve, ¿no? y deshace lo que usted hizo. Sí, pero estos objetos que estamos mirando, estas variedades abelianas tienen mucho más estructura, son grupos abelianos, son cocientes de espacios vectoriales, entonces, ¿por qué no le miramos algo un poquito más general? En vez de mirarle un automorfismo a la variedad, miremosle un endomorfismo, algo que respete la estructura del grupo que no necesariamente sea una biyección y ese es un conjunto más amplio que contiene a los automorfismos y que tiene un montón de buenas propiedades y una vez que uno se da cuenta de eso, dice, ajá, entonces miremos eso, ¿qué es lo que es QG? Uno tiene un grupo G, no un grupo G finito cualquiera, uno hace el álgebra de grupo que se llama, ¿qué es lo que es eso? Combinaciones lineales formales de los elementos del grupo con coeficientes racionales. Y eso forman un álgebra QG. ¿Está bien? ¿Por qué no? Pero, ¿cuál es la gracia aquí que nuestras combinaciones formales de escribir R1 por G1 más R2 por G2, etcétera, no son formales de verdad? Podemos hacerlas concretas, ¿o no? Si tomo un elemento de eso, lo mando a un endomorfismo de la variedad beliana, ¿no? El G1, ¿sí? Era un, una involución, una simetría del objeto. Lo multiplico por R1, pues si la imagen es un subgrupo, ¿está bien? Entonces, eso, primero de ahí es natural. Tome el álgebra de grupo y piénsela aquí adentro. Y ahora, estudie el álgebra de grupo, esa QG, esa cosa exótica por razones generales, resulta ser lo que se llama un álgebra semisimple. Bien, entonces la descompongo. ¿En qué? En, ¿cómo dice ahí? Producto de álgebras simples. Y cada pedacito de nuevo uno lo entiende. ¿Qué significa eso? Tome el 1 del grupo, ¿sí? Todos los grupos tienen un neutro. Y entonces ese 1 que vive aquí se descompone en una suma de pedacitos que cada uno vive en las álgebras simples. Ok, muy bien. Esos ESUBI que están ahí, cada uno tiene una imagen aquí adentro, es un endomorfismo de la variedad. Aplíqueles ese endomorfismo a la variedad que le da como imagen una subcosa, ¿no? Una subvariedad beliana. Y eso es, súper simple. Ya, vayan a formalizar todo esto ahora. dije que quería dar una idea nomás. Hay que probar mucho de ahí detrás. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hicimos? Rompimos la variedad grande A donde actuaba el grupo de alguna manera exótica con algunas de sus posibles representaciones como fuera y lo partimos en pedacitos donde en cada pedacito actúa una que uno entiende. ¿Sí? Y uno vuelve de nuevo al álgebra y dice, ajá, pero las álgebras simples ya no las puedo partir porque eso significa simple, que usted no la parte en subalgebritas, pero sí la parte en ideales. Ajá, apartámosla en ideales. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esas cuí son partidas cada una en una cierta cantidad de ideales, digamos, izquierdo, principales. ¿Qué significa eso ahora? Cada uno de estos subí se escribe como una suma de unos efes y cada uno de sus efes tiene una imagen. dentro de la variedad, una vez que nos movemos del lado izquierdo al lado derecho, que llame aquí B subí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos al final de todo esto? Descompusimos la A primero en A1, A2, A3, qué sé yo, en que en cada uno actúa una de las representaciones racionales irreducibles. Y después que lo hicimos, descompusimos cada uno de los pedazos a subir en factores más chiquititos, donde el grupo ya no actúa en cada factor, pero sí en los productitos. ¿Sí? A ver, de nuevo, volvamos al principio. ¿Qué estábamos tratando de estudiar? Una A variabiliana que tenía acción de grupo y que, por lo tanto, corresponde a un punto en el locus singular del espacio de módulo de todas las variabilianas. hemos probado teoremas de los... ¿Cuándo fue? Ya no me acuerdo. Hace algunos años que estas cosas se descomponen. Cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita manejar ahora? Cada uno de los pedacitos. Porque si entiende eso, va a entender lo que está pasando de verdad. ¿Cuáles son las dificultades? Solo para mostrarles entonces, ¿qué es lo que hicimos? La A. Primero la partimos así. Después la partimos aún más. ¿Cuál es la dificultad? Hay varias. Obviamente ya dije, pero... Primero, estos A su I son canónicos. O sea, partir el 1 como suma de cosas que viven en las álgebras simples, eso es único. No hay otra manera. Entonces, los A su I son únicos y están absolutamente determinados y cada vez que ustedes tengan una A, ahí están los A su I y vienen gratis. Lo que no es único es cómo uno parte una álgebra simple como suma de ideales. Entonces, los B no son únicos. Eso es una dificultad agregada porque muéstrame uno, si es fácil, pero ¿qué tiene ese que ver con otro? A priori, no es evidente. Pero, no me quiero poner más técnica, así que déjenme contarles problemas problemas que planteamos después de ese que estaba ahí ese resultado anterior, solo les quería mostrar. Problemas que planteamos y que estamos estudiando en el proyecto. En general, uno de los temas les dije era estudiar variedades abelianas y problemas relacionados con curvas también. Entonces, en general, uno podría decir el estudio de estos dos espacios. Del MG se sabe bastante. se sabe, por ejemplo, este lugar singular dentro de él es o no es conexo dependiendo del género. O, para cada género, los posibles grupos que pueden actuar en ese género y hay unas especies de listas. Sin embargo, el deaje es mucho más desconocido. De hecho, será conexo el lugar singular, nadie tiene idea. Da un género cualquiera cuáles son los grupos que pueden actuar. ¿Quién sabe? Hay cotas, por supuesto, hay información, pero la información no está completa. Entonces, un tema que es importante es si usted tiene, ahora olvidemos la acción de grupo, si usted tiene una variedad abeliana cualquiera, ¿será posible siempre encontrar una subvariedad? Sorprendentemente, no es así. hay algunas que son simples y que simplemente no se van a partir en pedacitos más chicos y uno querría tener criterios para saber cuándo sí y cuándo no. ¿Por qué? Por un montón de otras razones, pero créanme que sería bueno tener una respuesta. lo que les decía sobre ese locus singular se conoce bastante poco, así que nosotros planteamos profundizar en eso, ya que habíamos contribuido antes a la descripción del lugar singular de MG. les dije que no me iba a poner técnica y está un poco pasando la obra, así que estos de aquí son dos temas súper lindos. Si usted tiene una curva, un polinomio y está mirando los ceros de ese polinomio, obviamente como estamos estudiando, los polinomios tienen coeficientes en C. nada que decir, pero a lo mejor tienen coeficientes en un cuerpo más chico y cuál sería el cuerpo más chico? Haciendo un poquito de trampa nomás, eso es lo que dice. Y otro objeto de interés también cuando uno hace dinámica racional compleja es clasificar, igual como clasifica variabilidad o curva, cómo clasifica funciones racionales, dependiendo del grado, en fin, su espacio de módulo. Así que esos son como problemas de un extremo del espectro. En el otro extremo, variedades con irregularidad nula, cuál es el tipo de problemas que se planteó originalmente. Y ahí está un poquito más técnico, así que se los dejo un minutito para leer. por supuesto está súper detallado en el proyecto y si lo quieren leer, lo pueden ir a leer con calma. Pero la idea es estudiar, por ejemplo, ahí eso corresponde a un desarrollo explosivo que ha habido que ha habido en los últimos 20 años en geometría birracional que es cómo atacamos este tipo de problemas. pero no no alcanzo a decir mucho más les pido disculpas. Podemos después conversar. Estamos llegando ya bien adelante. Decidí concentrarme ahí, como les dije antes, ha habido hartos resultados potentes que han salido en este tiempo, pero quise concentrarme de verdad, no se enojen mis colegas mayores, en los resultados que han obtenido la gente joven que está participando. Y lo que voy a mostrar ahora es lo que ellos han hecho recientemente. No es todo lo que ellos han hecho porque no tenemos tiempo para eso, así que son perspectiva, como dije, panorama de qué tipo de cosas están haciendo. Ya, entonces ahí arriba Paola, 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 ¿está ahí? ¿Ah? Está pasando lista. Sí, ya, por qué. Ya, Paola no es lo único, pero uno de los temas de trabajo de ella son estas variedades de Calabillau, que son un tipo de variedades que, de estas con irregularidad nula. En los problemas que puse antes y aquí mismo creo que en castellano no hemos podido encontrar la traducción exacta y alguien nos dijo que era simetría especular, pero no estoy segura. Pero mirror symmetry es un concepto que apareció en física y que lo que hace es vincula o da una relación simétrica entre dos familias distintas. ¿Sí? brevemente y los matemáticos por supuesto tratando de matematizar esta idea de física han hecho distintas construcciones de qué es lo que significa eso. ¿Está bien? Entonces distintas personas han hecho distintas construcciones de familias de simetrías especulares. y Paola ha estado trabajando últimamente en parte con Nathan Pridice que es un gringo y probaron la equivalencia de dos construcciones distintas en el caso de superficies K3 que significa eso en dimensión 2 compleja K3 son son las variedades de caravillados de esa dimensión con una condición extra que es tener un automorfismo no simpléctico. O sea es un paso súper fuerte en el sentido de que Dolgachev por un lado hizo una construcción y se ha trabajado y hay hartos resultados sobre esa construcción esta otra gente hizo esta otra construcción y también hay hartos resultados ahí y ahora chachán son lo mismo. ¿Sí? bonito súper lindo y no voy a decir más no es lo único que ha hecho Paola vuelvo a repetir y no te enojes conmigo tampoco pero estoy tratando de resaltar algunas cosas. Robert Robert no está no pudo venir paola estaba o está aún un poquito tiempo más en la U de Concepción y va a pasar pronto a la U Robert Robert está en la Chile en Matemáticas de la Chile a ver una de las preguntas que yo les dije antes era uno quería saber dada una variedad de Liana si tenía sus variedades o no es un problema re complicado y Robert en su tesis de doctorado inventó un método súper lindo nuevo en que usó formas diferenciales no importa lo que sea el grupo de Nerón Seberi pero cada variedad tiene un grupo de Nerón Seberi y él logró presentarlo de una manera muy distinta a la usual usando formas diferenciales y fue capaz trabajando con Anita y con Lange que ya apareció el nombre un colaborador alemán de mucho tiempo y los tres encontraron un criterio súper primero un criterio o sea realmente decide si se puede o no se puede encontrar una subvariedad y más aún da la subvariedad si es que existe y yo lo encuentro espectacular o sea va a servir para una cantidad de cosas que uno a priori no sabe responder tiene superitos cuál es superitos que uno necesita conocer la matriz periodo porque son ecuaciones en estas formas diferenciales con coeficientes en la matriz periodo pero tenemos algoritmos tenemos montones de maneras de calcular matriz periodo así que útil va a ser y ya todo esto que les estoy contando no, no sé si todo pero la mayoría o está en proceso de publicación o está recién publicado y los pueden buscar por nombre súper lindo y en revistas buenas Robert se juntó también con Giancarlo Lucchini que es un joven que está haciendo teoría número en la Chile súper bueno también y lograron llegar a un lenguaje común lo cual no es fácil digo yo nunca es fácil en dos áreas distintas ponerse de acuerdo siquiera en la notación menos en las ideas pero ellos lo lograron hacer y en general cuando uno tiene una variedad beliana con una acción y uno hace el cociente el objeto por supuesto que va a ser una variedad pero no va a ser una variedad beliana entonces uno quería estudiar cuando resultaba ser un objeto razonable y ellos fueron capaces de dar una caracterización completa súper lindo el trabajo porque también es desde un área nueva le metimos teoría número y salió otra cosa más bonita y finalmente con Ángel Robert y yo también pudimos describir eso es más técnico y no importa mucho pero súper bien Saúl Quispe Saúl si está Saúl está y la Mariela también está y chuta que han trabajado entonces aquí hay y los buenos se fijan les quise poner no es que esta gente que es un poquito mayor que ellos haga la pega es al revés más bien yo creo que ha sido el interés yo creo que ha sido el interés de los más jóvenes que ha motivado que están saliendo a trabajo porque han salido con preguntas nuevas tienen un punto de vista súper fresco y se nota así que lo que casi me salte de nante pero no cuerpos de módulo y de definición para curvas algebraicas son dos objetos que se le asocian a las curvas y el punto interesante es cuando esos objetos coinciden y cuando no y ellos han dado condiciones para eso también para espacios de módulo también para grupos de automorfismo de pseudorreales etcétera y por ahí descubrieron un fenómeno raro que todavía está tratando de ser explicado tengo que terminar luego así que apuremos la causa Sebastián Sebastián estaba bueno Sebastián está estudiando partes del loco singular de MG ya ha caracterizado cierta parte del loco y en otros casos ya tiene bastante avanzado y yo creo que lo va a terminar prontito y también Sebastián ha trabajado en otra de las áreas en variedades abelianas y ha estudiado la extensión en supercubrimiento y bla 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 y finalmente este nos tiene recontentos porque probamos un primer resultado de conexidad en el loco singular de AG y last but not least gente más nueva que se ha incorporado potentemente Matías Matías está ahí Mauricio está acá y otra tremenda gracia que yo encuentro es que vienen de áreas absolutamente distintas pero relacionadas y ahí traté de poner un poco eso esto es álgebra y eso es geometría pero distinta y entretenida y preciosa y tiene un resultado super lindo que ya ahí está y después le pueden preguntar pero es re bonito se puede geometrizar una situación algebraica eso es en corto y Mauricio uno de los muy poquitos geómetros diferenciales que hay en este país está entre geometría diferencial y teoría control y usa todas esas cosas y ha descrito el flujo geodésico rimaniano y subrimaniano super en un trabajo potente recién en una excelente revista y estamos contentos y nos hace mirar cosas de otra manera igual que Matías y finalmente muchas gracias muchas gracias hay consultas comentarios tenemos unos minutos para ello antes de que llegue la marcha y nos echen de aquí consultas comentarios les da susto la marcha bien espero que se queden con el sabor de este grupo de geometría con los problemas si tienen inquietudes también nos pueden preguntar a los distintos integrantes que Rubi mencionó y ojalá a los más jóvenes también imitar las ideas que les contaba de la historia o sea hacer comunidad preocuparnos de lo que le pasa al compañero que está al lado no ser un montón de singletons que nos juntamos de repente en unos congresos así es que eso me gustaría que quedara también del parte del legado de Rubi y de la impronta que nos ha puesto sus alumnos muchas gracias agradecemos a Rubi nuevamente y nos encontramos mañana algunos en la cena gracias gracias